A la conquista de más corazones en el Perú de América Con su estilo y su calidad Verónica Soto, mérito de tu corazón Noches enteras pasé pensando en ti, amado mío Noches enteras pasé pensando en ti, amado mío Imaginando tu rostro junto al mío Recordando los momentos cuando eras mío Imaginando tu rostro junto al mío Recordando los momentos cuando eras mío Fuiste el amor de mi vida, prenda querida De mi juventud hermosa y adolescente Fuiste el amor de mi vida, prenda querida De mi juventud hermosa y adolescente Vivimos lindos momentos inolvidables Que nunca serán borrados de tu memoria Vivimos lindos momentos inolvidables Que nunca serán borrados de tu memoria Tu amiga Verónica Soto Dedica esta canción Para aquellos amores que nunca se olvidan Alegría, alegría, alegría En muchos corazones Ahora disfrutando Con Verónica Soto Y su marco musical La voz de los hombres Fuiste el amor de mi vida, prenda querida De mi juventud hermosa y adolescente Fuiste el amor de mi vida, prenda querida De mi juventud hermosa y adolescente Vivimos lindos momentos inolvidables Que nunca serán borrados de tu memoria Vivimos lindos momentos inolvidables Que nunca serán borrados de tu memoria Anda, vete con cualquiera Ya no me importa tu cariño No me llames, no me busques Ahora tengo otro cariño Anda, vete con cualquiera Ya no me importa tu cariño No me llames, no me busques Ahora tengo otro amorcito Y a gozar a bailar Así con gusto y alegría Vamos Alberto Soto Lugo Un peruano triunfador En Argentina Anda, vete con cualquiera Ya no me importa tu cariño Ya no me importa tu cariño Ya no me importa tu cariño No me llames, no me busques Ahora tengo otro amorcito Y nos vamos por las rutas del hermoso Valle Fortaleza Y como Ancash Juan Carlos Atalacio Perfecto Acompañándose con las canciones De Verónica Soto De Verónica Soto Perito de tu corazón Así, 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 así Y dale con ganas, con gusto Baila que baila Y que buena jarana Así nada más Desde Ancash Para todo el Perú y América Y bien zapateadito Así te gusta Así nos gusta Así se goza